Hay un plan de saneamiento para General Roca y el 2 de agosto será la audiencia pública. Usted sabe que se están realizando para distintas zonas en la provincia. Pues bien, esta concretamente será en Roca por esta obra tan importante. Nosotros hablamos con el titular del DPA quien explica no solamente en qué va a consistir y la implicancia de una audiencia pública, sino también cómo será la obra. El día 2 de agosto a las 9 de la mañana en el auditorio de la Sociedad Española de la localidad General Roca vamos a estar presentando el plan director de desagües locales de la localidad que es un proyecto que estamos trabajando ya hace algunos años en el organismo y bueno, hemos contado con el financiamiento de Lenosa, un organismo nacional, para llevar a cabo la obra. Así que estamos en este paso previo que es una instancia democrática y participativa en la cual pretendemos que todos los vecinos de la localidad se acerquen hasta el auditorio de la Sociedad Española para que conozcan en qué consiste el proyecto, evacúen todas sus dudas, nos pregunten y bueno, nosotros tratar de dar todas las respuestas, más a esta obra tan importante que va a traer una solución a un problema que aqueja a todos los roquenses. El mecanismo de la audiencia consta básicamente de tres partes. Una parte que es la presentación por parte de los expositores del proyecto. Luego viene una parte que es la parte de los oradores, que cada uno de los que quiera hacer una presentación, cualquier vecino interesado tiene que inscribirse previamente, tiene un tiempo determinado para hablar, para exponer su problemática. Y luego viene una etapa que es la etapa de preguntas y respuestas, que ahí sí cualquier vecino presente puede hacer las preguntas y serán respondidas por las autoridades y por los técnicos. Bueno, una vez que se haga la audiencia se verá cuál es el análisis y en función a eso se sacará la resolución ambiental aprobando o no la audiencia en función a cuál sea el resultado. Entendemos que es un proyecto que viene a generar una mejora significativa en el medio ambiente y en el uso cotidiano de un servicio de saneamiento que tiene ya muchos años con cañerías que tienen ya su vida útil está al límite, así que entendemos que esto tiene un alto impacto positivo y pretendemos con esto mejorar, como te decía, un sistema que tiene la localidad que no solamente va a beneficiar a la localidad de Roca, sino también a todos los usuarios porque sabemos que esto tiene un impacto en el medio ambiente muy importante.